Puede que te haya pasado alguna vez, levantarte por la mañana y sentir un sabor entre ácido y amargo. ¿Por qué ocurre? Es más común de lo que pensamos, y aunque no es nada grave, en ocasiones es indicativo de algunas realidades en nuestro organismo que tal vez deberíamos tener en cuenta, una mala alimentación, acumulación de bacterias. Te lo explicamos para tu tranquilidad. La sencilla realidad es que casi todos nos levantamos con un sabor extraño en la boca, nuestra lengua acumula una serie de bacterias almacenadas durante la noche que nos provocan ese mal aliento, algo que nos incomoda en especial cuando nos despertamos junto a nuestra pareja. Es algo normal. Pero los médicos nos dicen que, en ocasiones, puede haber tras ello algún tipo de enfermedad, así que vale la pena conocerlo. Causas del mal aliento por las mañanas. Bacterias. Ese sabor ácido y amargo, es habitualmente producido por las bacterias anaerobias, están detrás de la lengua y dejan transpirar pequeñas segregaciones de azufre. Si por el día no tenemos esta incómoda sensación es porque la saliva las hace desaparecer, las destruye, pero por la noche la producción de saliva baja drásticamente y estos elementos perviven en nuestra lengua dándonos ese sabor desagradable. Es algo que nos pasa a todos. Sinusitis. Si padecemos de sinusitis, suele producirse un curioso efecto. Nuestra mucosa nasal está más sensible, y por lo tanto deja caer pequeñas segregaciones. La mucosa nasal es rica en proteínas y proporciona un buen alimento para las mismas bacterias que antes hemos nombrado. Estas se multiplican y aparecen en mayor cantidad, y por lo tanto siguen produciendo más azufre originando ese mal sabor de boca. El esófago. Puede que suframos acidez en el esófago, que lo tengamos inflamado. Las digestiones se vuelven más pesadas y el alimento cuesta más en digerirse. Esta acidez alimenta nuevamente a las bacterias de nuestra lengua, y el sabor, será entonces especialmente ácido. Problemas en el hígado. Ya sabemos que el hígado cumple la función esencial de depurar nuestro organismo de toxinas, de elementos nocivos y perjudiciales, además de cumplir otros mecanismos esenciales en la metabolización de encinas. Pero puede ocurrir que de pronto, exista algún problema, o que sencillamente necesite ser depurado. Uno de estos síntomas es precisamente ese sabor amargo por las mañanas. Ictericia. La ictericia aparece cuando tenemos un problema a la hora de metabolizar la belirrubina, una disfunción asociada a su vez con el hígado que produce alteraciones en los glóbulos rojos derivando después, en una serie de problemas en nuestro organismo. Los síntomas más evidentes son el color de piel amarillento, así como un sabor amargo en la boca que se incrementa por las mañanas. Remedio para evitar el sabor amargo por las mañanas. La sencilla realidad es que casi todos nos levantamos con un sabor extraño en la boca, nuestra lengua acumula una serie de bacterias almacenadas durante la noche que nos provoquen ese mal aliento, algo que nos incomoda en especial cuando nos despertamos junto a nuestra pareja. Es algo normal. Pero los médicos nos dicen que, en ocasiones, puede haber tras ello algún tipo de enfermedad, así que vale la pena conocerlo. Cuida tu salud con la hoja de menta piperita, lo que no sabías si sus propiedades curativas, activas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!